Bueno, mi nombre es Gabriela Pazmiño, yo estudio biología en la Universidad Central del Ecuador. Este es mi trabajo de tesis, la tesis la estoy haciendo para la Universidad de Indoamérica y consiste, el tema es efectos de la fragmentación en la diversidad de anfibios. Y lo que hacemos aquí es ver la diversidad de anfibios y la abundancia. Tenemos cuatro transectos dentro del transecto principal, el primero para medir el efecto de borde de 0 a 125 metros, el segundo de 375-500 que está más o menos en la mitad del fragmento y los otros dos tratamos de hacerlos en estero para no perder la gran diversidad que hay dentro de los esteros. Los anfibios son importantes porque actúan como cazadores y como presas, entonces tienen un papel importante dentro de las cadenas alimenticias. También son importantes porque de ellos se extraen algunos medicamentos que sirven para los humanos y son indicadores de un buen ecosistema, de un buen ambiente. Estos se ven bien afectados porque son sensibles a los cambios drásticos del ambiente en sí, se ven afectados por enfermedades que atacan a su piel. Vamos a necesitar las pizzas. Gracias por ver el video.